¡Ja! ¡No estás donde vas! ¡Cuéntanos todos! ¡Yeehah! ¡Vamos, ¡Vastia! ¡Sus un heridero! ¡Por una vida infancia! ¡El bote ya canto! ¡Bien! ¡No estás de espalda! ¡No estás de calor! ¡No estás donde vayan! ¡Vuelven por favor! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ja! El primero de mes, hay con la tupo a la loda, a los cinco del mes, con la mano y la pala Rosa, ¿qué te pasa? Rosa de calor, rosa no te baña, vuelve por favor Es que el primero es más, no siempre ganará, porque la guía vieja, vos nos vuelvas a hablar arriba Rosa, ¿qué te pasa? Rosa de calor, rosa no te baña, vuelve por favor Rosa de calor, rosa no te baña, rosa no te baña, vuelve por favor Hola Hola